Hey, ¿qué pasa pepinotes? Aquí estamos en Tomb Raider de nuevo. A darle calorcito a otro capítulo más. Vamos a sentarnos en la hoguera. Si no recuerdo mal, si ahí está. Tengo un punto de habilidad y unos cuantos restos. Vamos a subir el punto. A ver, ¿qué podemos subir? Consigue restos adicionales a sacar cadáveres de animales solo. ¿Domina 5 habilidades más para desbloquear el rango 2? Tengo... Ah, no, domina 5 en total. Si le pongo un punto más, puedo desbloquear el resto. Que no estaría mal. Y aquí... No sé qué hay. Pero no me interesa demasiado. Vamos a darle a superviviente. A cualquiera. Pero dan flechas. Me da un poco igual. Vamos a darle a esta misma. A ver, ¿qué podemos mejorar? Es que ya lo tenemos mejorado al tope. De momento. Pongo que si puede mejorar más. Y la pistola... Cargador ampliado. Aumenta la precisión del disparo y el daño. Trivio, precisión y aumenta el daño. Pues... No me deja hacer esa. Pues la segunda. Vale. Venga, vamos a aumentarle el daño. Que más daño, menos tiros hay que dar. Y ahora vamos a cambiar el atuendo... A... A veadora. Pues cambiarle un poco más el look. Vamos a lo que así va muy tapadita. Bueno, ya habrá otro modo en el que no esté tan tapadita. Pues venga, vamos a darle galos. Ya hemos perdido mucho tiempo en la hoguera. Vamos a ir. Puedo subir por aquí. Uy, uy, uy. Es verdad, ahora que me acuerdo había una... Había una tumba arriba, me parece. Si no recuerdo mal... Vamos a ver esta parte de espacio, si no me voy a caer otra vez. Vamos a ver dónde estaba la tumba, que no me acuerdo. Sí que estaba al lado de un río. Creo que estaba ahí arriba. Quizá lo menos subiéndolo así. Estaba ahí arriba. No sé, vamos a ver... No sé, vamos a ver... No sé, vamos a ver... Pues venga, vamos a hacer la tumba. Pues venga, vamos a hacer la tumba. Es experiencia gratis. Bueno, ahora que es que en un puzzlecillo. A ver la veadora, que la vea bien. No está mal. Que despacito andan siempre en las tumbas. Vamos. Vamos. Hay una hovena en la tumba esta. No me voy a sentar porque... Tengo que hacerla ojo. Las tumbas no suelen morir tampoco mucho. Figuras doradas. Siervos de la Reina del Sol. Sacrificios. Asesinados. No hay constancia de estos ritos en la antigua Yamatai. A no ser que se eliminasen de los espíritus. ¿Cómo me tengo que tirar eso? Tengo que prender fuego a eso. Ok. A ver. ¿Dónde hay fuego? Ah, vale, vale. Tengo que quemar todos. Tengo que quemar todos. Vale. Esto estará construido en honor a su sacerdotisa. Increíble. Pues ya está fácil. Uy, 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 uy. Como brilla siempre. Pues venga, tumba completada. Vámonos. Ha estado facilita. Al menos no me ha costado tanto como la primera que hice. Entre el buffy y lo demás. Bueno, se me ha actualizado el mapa. Hay sitios, no sé si es en el cofre ese exactamente, pero hay en ciertas zonas que te dan el mapa del lugar y te revela dónde están todos los secretos y todos los coleccionables. Pero bueno, eso ya lo haré algún día. A de momento, a la historia. Supongo que será por aquí escalando esto. No hay nadie aquí arriba. Nadie llega nunca tan lejos. No, esto no. Entonces, ¿qué? ¿Volvemos al búnker? No, espera que pase la tormenta. Genial. ¿Has oído algo? ¡Eh, coño! ¡Mierda! ¡Ayudadme! ¡Vamos a ver! ¿En serio? ¡Hagalos! ¡No, no, no, no! Ahora que tengo el PLM, me parece que puedo hacer, darle su la rodilla. Hostia, estoy como quitando. Vale. El día de aquí no me muera. En un enfrentamiento de estos a la primera. Vamos, se ve el puto jambo ya. Además, es que alguien va a matar a los dos con el fuego. Pero no, se ve que no. ¡Oh, no! ¡Nada! ¡No hay nadie aquí arriba! ¡Nadie llega nunca tan lejos! ¡Socorro! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Pero como puse tan malo! ¡No puedes acercarte ahí! ¡Puedes acercarte ahí! ¡Puedes acercarte ahí! ¡Puedes acercarte ahí! ¡Puedes acercarte ahí! ¡Pero tengo el PLM! ¡Esto me está rayando! ¡Pero no lleva a cielo! ¡Pero vamos a cubrirnos un poco! ¡Se me da un poco mal, eh! El combate. ¡Cúbrete! ¡Ahí, ahí vale! ¡Ahí es el ruquillo ese! ¡Esperamos a que nos cubremos! ¡Ya! ¡Ah! Luego leo el libro. Voy a matar al que queda. O no queda ninguno. Sí queda uno, pero no le veo. Ah, vale. ¡Ahí está! ahí. Venga, se mate. Nada, no te asoques. Ya voy yo por ti. La verdad es que no lo tengo mejora, me parece. Pero con el peole puedes hacer ataques y hagas a lo que estaba acostumbrado. Por eso les doy mucho al triángulo y me acerco a ellos. Pero bueno, poquito a poco me iré acostumbrando a combatir. De momento está el truquillo este, que es el de te coberteas, te apuntes así y te sale el puntero y poco a poco le va subiendo hasta la cabeza. Aunque me han prohibido expresamente abandonar el palacio, he salido para hablar con varios de los aldeanos que habitan en la isla. Debo cumplir con mi deber y averiguar la verdad. Las historias que me han contado resultan difíciles de creer. No escasean los rumores acerca del vínculo de la reina con el mundo espiritual. Dicen que controla a su antojo el sol y la lluvia, que las tierras son fértiles gracias a ella. No hay duda de que todo esto es absurdo. Pero, ¿de dónde vienen entonces los rumores? ¿Es así como controla a su pueblo? ¿Alimentando primitivas supersticiones? Los aldeanos hablaban de ella con devoción, pero a la vez con temor. Trata al pueblo con justicia. Los impuestos están dentro de lo razonable y la guardia de la tormenta vela por la seguridad. Incluso hay quien reza a la reina. Da la impresión de que para muchos no es solo una soberana. Difundir cierto malestar entre la población va a ser más difícil de lo que pensaba. Bueno, ahí tenemos el testimonio de un hombrecillo de la época que se ve que quería conquistar el reino de Yamatai o enviaba a su emperador para divulgar una falsa palabra sobre su reino. Lo que viene siendo que me expresa de el reino de Yamatai y que hagáis vuestra propia interpretación. Estamos con los bugs. a ver, hay ahí para escalar o por ahí. A ver, hay una mierda de zapas para encender. Vamos a llamar esto de soltarrestos. Nada, nada. Eso ni nos asisto ya. Clara, ¿te recibes? Reyes, ¿dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye, Lara. Tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale. Te aviso cuando la encuentre. ¡Eh, eh! ¡Arriba! ¡Tenemos una intrusa! ¡A por ella! ¡No, por favor! ¡No tenéis por qué hacer esto! No tienen, pero lo van a hacer. ¡Hostia puta, joder! Van a matar estos a la vez, eh. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡La tenemos! Tengo... no lo voy a cambiar de difícil, pero sí que tengo que perfeccionarme un poquito. Que no es normal que me maten tanto. ¡A por ella! ¡A ver! ¡No tenéis por qué hacer esto! ¡Claro! Dos soplapollas del fuego, me da la cobertura. Vale. A ver. Corteamos otra vez. El mando se mueva solo, tampoco ayuda demasiado. Tengo la muerte con piolet. Y yo voy a seguir intentando hasta el fin de los tiempos, por lo que se ve. Bueno. De momento, lo que tengo que conseguir es dejar de morir en cada combate gao. Porque es un poquito triste. Yo creo que... En tema de la precisión y eso, jugaría mejor con... Con el teclado y el ratón, más que con el mando. Pero bueno. Te acostumbraste y ya está. Esto me da mala espina. Esto te he puesto una chaqueta, eh. Estás congelado. Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico. Ahora, Alex. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa, eh. ¿Eh? Muy guapa. Es Alicia. Es mi hija. Tiene 14 años. Y es más lista que tú. Debe de haber salido al padre. No le des todo el mérito. Y... Vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salido, padre. Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Eh, Grim. Hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros nueve de cada diez veces. No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. ¡Nos vemos en la cena! ¡Nos vemos en la cena! Muy bien. Les han pillado... ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias. Doctor James Whitman. Relleno 15. Toma 3. A acción. Bien. Agárralo con fuerza y ábrele la tripa así. Vale, lo tienes. Por dios, corta. ¡Corta! 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 Esto sí que es un relleno. En sí mismo. Nada, muy bien. Voy a por él. Un arqueólogo. Un arqueólogo. Yo descubro como especies raras de peces. No mato a especies raras de peces. Solo es un pez, no pasa nada. Ya sé que solo es un pez. Todo va a ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam. No hacer la cena. No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Doctor Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga, desde arriba. ¿Vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Doctor James Whitman. Relleno 15. Toma 4. A acción. Bien. Bien, ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yamatai está en el triángulo del terror. De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía 5 años. Fue mi primer hallazgo. Sí. Tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso decía siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien, no para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Vamos, Lara. Tranquila, cálmate. Tus amigos cuentan contigo. Bueno, pues ahí es otro fragmento de vídeo. Vamos a ver qué hay aquí. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Ha sido cortito esta vez. Esta bombita seguramente estaba en circulación en Japón a mediados del siglo XIX. Lo que decía, ha sido corto esta vez, pero bueno. Ya los habrá más largos. Así que venga, hasta la próxima, pepinos.